Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del Micronoticiero La Defensoría Informa. Mi nombre es Eduard Torres y a continuación repasaremos las principales acciones que la institución ha realizado en estos últimos días. Iniciamos comentándoles que la Defensoría del Pueblo recibió en su sede central a diversas madres y padres de familia de estudiantes con discapacidad y otras necesidades educativas a quienes se les negó la matrícula por su condición, aduciendo, entre otros casos, la falta de vacante o una inadecuada infraestructura para ellos. A continuación los detalles. La Defensoría del Pueblo recibió a madres y padres de estudiantes con discapacidad y otras necesidades educativas a quienes se les ha negado la matrícula por su condición, aduciendo en muchos casos que no hay vacantes, no hay infraestructura accesible, no pueden hacer adaptaciones u otorgar ajustes razonables, a pesar de que la política de educación inclusiva se aprobó en el 2013. Tengo un niño de 10 años, Adriano, que tiene diagnóstico autismo leve de alto funcionamiento. Mi caso es de que nosotros hemos tocado la puerta de cuatro colegios y los cuatro colegios nos han cerrado la puerta por el tema del diagnóstico de Adriano. Entonces he ido a las entidades del Estado, tanto el OJEL como INDECOPI, para ver cómo me pueden ayudar. Lamentablemente, así lo digo, lamentablemente no tuve el apoyo de esas dos entidades. Pero a raíz de que yo postee mi caso en Facebook, este caso ha tenido 6.500 reenvíos. Incluso en el caso de las instituciones educativas privadas, las madres y padres de familia manifestaron que estas exigen la contratación de personas de apoyo durante las clases o el pago de una doble pensión. Malena Pineda, jefa del Programa de Defensa y Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad, señaló que la negación de matrícula y la exigencia de cobros adicionales constituyen barreras que discriminan a las niñas y niños con discapacidad y terminan excluyéndolos del sistema educativo. Hay padres de chicos con discapacidad que ya han pasado por 8, 10, 22 colegios y no encuentran vacantes para sus hijos. Eso es una grave violación al derecho a la educación de cualquier persona. Todas las personas tienen total derecho a acceder a una educación tanto en colegios públicos como en colegios privados. La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Ministerio de Educación y a las Direcciones Regionales de Educación para garantizar que las y los estudiantes con discapacidad y con otras necesidades educativas tengan acceso a una educación inclusiva de calidad, gratuita y en igualdad de condiciones. Por otro lado, en el distrito de Rupa Rupa, en Huánuco, se instaló una carpa de difusión de derechos organizada por la Oficina Defensorial de esa ciudad para informar a las madres y padres de familia sobre el derecho de los niños, niñas y adolescentes a una educación inclusiva sin barreras. En el distrito de Rupa Rupa, en Huánuco, la Oficina de la Defensoría del Pueblo recibió diversas quejas sobre condicionamiento de matrícula, a pagos de apafa y cuotas de ingreso, también condicionamientos a niñas y niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, a la presentación de certificados de discapacidad o informes médicos sobre su condición. Por este motivo, se instaló una carpa para informar a la población sobre su derecho a la educación inclusiva sin barreras. De esta manera, se logró informar a 196 personas sobre el acceso y permanencia en las escuelas de niñas y niños con discapacidad, la obligación de las instituciones educativas de reservar dos vacantes, como mínimo, por aula para estudiantes con discapacidad leve o moderada, así como realizar adaptaciones curriculares y ajustes razonables. También se orientó a las madres y padres de familia sobre la prohibición de condicionamiento de matrícula a pagos por conceptos de apafa o presentación de certificado de discapacidad y o evaluación psicopedagógica, y qué hacer de presentarse un caso de condicionamiento de compra de uniformes o determinadas marcas de útiles escolares. Mientras tanto, en Arequipa, se presentó un informe anual con el listado de las instituciones más quejadas durante el año 2019. Veamos los detalles. El jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Ángel María Manrique, presentó un informe anual sobre las instituciones y sectores más quejados durante el 2019 en la región. Estas fueron Educación, con 259 quejas, el Gobierno Regional, con 129, Esalud, con 115 quejas, y la Municipalidad Provincial de Arequipa, con 112. Cabe señalar que durante el año pasado, la Oficina Defensorial en esta ciudad atendió 3.744 casos, de los cuales 1.717 fueron quejas, 620 petitorios y 1.420 consultas. Asimismo, se supervisó 286 instituciones públicas de la región. Se realizaron 18 viajes de acción itinerante, en las que se visitó 31 distritos de las provincias de Arequipa, 110 acciones de promoción de derechos, logrando informar a 10.225 personas. Asimismo, el informe destaca la presentación de la Guía Metodológica del Índice de Vulnerabilidad 2019 y el Informe Regional Supervisión de Espacios Públicos en Arequipa. Hemos llegado al final de la Defensoría Informa. Los invitamos a sintonizarnos a través de nuestras cuentas de Facebook e Instagram, o mirarnos en nuestro canal de YouTube. Pueden llamarnos también a nuestra línea gratuita 0815 170. Hasta luego. ¡Gracias!